De la primera sangre El hernifero también lo que estamos viendo es lo que podría ser la primera sangre. Se lanzó con todo Klahtos Prime. Estaba demasiado atrás. Pero podría alcanzar lo de Estrellas. ¡Pues a uno que lo creo! ¡Qué buena jugada por parte de Gifu! Fue todo planeado, Fria y suciamente calculado, Nipu se destaca pero cuidado, podría vengarlo Bright, oh, daño, doble asesinato, Nipu lo soliódico, vengan a mí, dos contra uno. No puedo hacer nada, no Taldrín está haciendo nada. Miko pierde mucho dinero, pero no puede. Miko, un kill de Miko. Cuatro kill, Miko. Y el NTC va a ser campeón de Sabelon. Y el NTC va a ser campeón. Y el NTC va a ser campeón. Y el NTC va a ser campeón. Y el NTC va a ser campeón.